Los Rayados por fin ganaron en este 2020, vencen al Toluca 3 por 1 en un partido donde tuvo algunos contrastes. Un primer tiempo en el cual se vieron ampliamente superiores, goles de Rogelio Funes Mori y de Carlos Rodríguez, con la particularidad de que ambos fueron asistidos por Aviles Hurtado. Un delantero que se vio como uno de los mejores dentro de la cancha, a pesar de que sale lastimado en el segundo tiempo. Creo que Monterrey en ese sentido entendió la forma de resolver un partido en el cual Toluca, en el tema ofensivo, generó bastante en el primer tiempo. Incluso una jugada de Jesús Gallardo que saca en la línea de gol. En ese sentido Toluca tuvo para ganar el encuentro, pero Rayados aplicó en el trabajo táctico. Creo que un buen entrenamiento en lo practicado, se vieron mucho mejores en algunos aspectos. Es cierto, en el segundo tiempo vienen dificultades. Llega un gol muy temprano, a los 21 segundos de parte del Toluca de Almedina. Y llega esa oportunidad, ese bache en el cual Rayados de pronto deja muchos espacios para replegarse. Se ve bastante complicado y los Diablos aprovechan. Tuvieron para empatar, Hugo González tuvo al menos 3 o 4 atajadas en el encuentro. Entonces, da la sensación de que Rayados por ese lado tuvo un partido redondo. Sí, con algunos detalles. Tienen la baja de Avilesi y de Estefan por algunas posibles lesiones. Pero en el plano general Monterrey se ve bastante bien. El tercer gol de parte de Rogelio Funes Mori, una jugada de Jesús Gallardo. Jugadores a seguir, como el caso de Rogelio, de Gallardo, entre otros. Bastante bien Monterrey. Lo bueno, se quitan la presión que tenían arrastrando de todo el año de no ganar. Desde el 26 de diciembre, en el torneo Liga, en aquella final contra el América Monterrey. Más allá de las formas, consiguió el objetivo de, por fin, ganar en lo que va del año.